pues efectivamente también nos puede servir para guardar algunas cosas que nos quedan ocultas es decir como un escondite vamos a ver cómo hacemos una rapiza flotante como ésta cómo hacemos la instalación para que nos quede muy funcional y práctica vean cómo hemos reutilizado este recorte de esta puerta pues bien ya vieron de dónde cortamos lo que ocuparemos como repisa flotante es el recorte de nuestra puerta que ya tenemos por aquí que hicimos le echamos la parte de arriba de lo que era la puerta y dimos una pasada de barniz y así nos va a quedar en el hueco como el bastidor que hicimos para la puerta para reutilizarlo y para no aventarlo por ahí y termina en la leña lo vamos a convertir en una repisa para eso necesitamos ver lo fácil que es es reutilizarla como repisa porque lo que necesitamos es cortar unas tiras para hacer una especie de bastidor obviamente que nos dé el ancho para que pueda entrar ahí lo tenemos y de algunos recortes he sacado también estos tramos vamos a armar una U para poder instalar esta repisa flotante y va a ser lo más sencillo que puedan haber vamos a hacer una U con estas tres piezas justo así con los dos tramos voy a poner resistor voy a atornillar y vamos a dejar una U como este y vamos a asegurarnos de que la medida que tenga en este caso aquí tengo 13 13.8 pues sea una medida que tenemos aquí de fondo en este caso tenemos 13 9 14 centímetros nos va a entrar sin ningún problema armemos entonces esta pieza es importante que armemos con tornillo para que quede para que nos quede bastante firme pues bien una vez que tenemos nuestra pieza así esto es lo que vamos a atornillar a nuestro muro y una vez atornillado entrará nuestra repisa de este modo vayamos a lugar de instalación bien lo quiero para este baño esta repisa la pondré justo arriba donde termina la cenefa lo que quiero es que sirva como para poner una plantita o para poner rollos ok y vean cómo será de lo más fácil instalar esto bien pues yo quiero esta repisa casi pegada a donde termina la cenefa más o menos la quiero ahí y lo que voy a poner es nuestro nivel para asegurarnos que quede derecha y vamos a marcar donde vamos a hacer los hoyos para los taquetes una vez que tenemos las marcas hacemos las perforaciones listo ahora ponemos nuestros taquetes y pues vamos a hacer la fijación de nuestra pieza chéquense cómo nos debe de quedar nuestra pieza para poder envoltir ahora sí ya nada más nuestra repisa dos tornillos serán suficientes para la fijación porque no es una repisa tan grande entonces ahí ya podemos embutir la repisa para que quede lista pues llegó la hora de solamente meter como cassette nuestra repisa aquí podremos poner pegamento para que ya no se nos mueva que quede ahí pero si queremos desinstalarla a un futuro simplemente la metemos y ponemos un tornillo por la parte de abajo y un tornillo por la parte de arriba aquí por ejemplo como estoy pensando pintar más tarde puedo sacarla para poder pintar bien y volverla a colocar pero así es como lo meteríamos chéquense aquí el detalle que he dejado he dejado solamente un centímetro lo que quiero lograr es hacer un corte aquí para que quede lo más pegado hacia este rincón pues voy a hacer este corte para que entre perfectamente nuestra repisa bien este es el corte que necesitaba hacer para que que es el mismo ángulo que tenemos aquí entonces ahora va a entrar perfectamente pues listo ahí tenemos ya nuestra repisa perfectamente instalada lo que les decía podemos meter un tornillo por la parte de arriba y quedaría fija nuestra repisa o simplemente dejarla así si no la movemos pues no habrá ningún inconveniente pues bien amigos a mí me parece que ha sido bastante bastante bien aprovechada esta puerta ¿qué les parece este video? ¿les ha gustado nuestro video? por favor regalarnos un like compártelo para que más gente lo pueda ver y no se les olvide de dejarme sus comentarios como siempre yo les dejo dos recomendaciones de videos son videos muy interesantes para que me puedan ver nos vemos en el próximo